Fernando Delgado es un ciudadano cubano que reside en Austria. Hoy se encuentra realizando una protesta frente a la embajada cubana en Viena porque desde hace cinco años está intentando viajar a la isla de visita para poder ver a su hija. Pero el gobierno castrista le niega su derecho de entrar a su propio país. En declaraciones en exclusiva para Televisión Martín, Fernando nos explicó su caso. En Cuba hay actualmente una política migratoria cruel, inhumana, que responde no a los intereses de la familia cubana, sino a los intereses políticos del gobierno de Cuba. Un gobierno que regula el regreso a la isla de los miles de cubanos que a lo largo de las últimas cinco décadas se han visto forzados a emigrar. Fernando Delgado es uno de esos cubanos. En la actualidad vive en Austria. Pero en Cuba queda su hija, a la que desde hace cinco años pretende visitar infructuosamente. Tengo una hija de 11 años en Cuba. Durante todo este tiempo he estado reclamando a través de la embajada cubana en Viena una solución, una explicación, un argumento, incluso que me dejen saber cuándo caduca este tipo de castigo psicológico, creo premeditado, que me prohíbe regresar a casa y abrazar a mis seres queridos. En declaraciones exclusivas a TV Martí, Fernando reconoce que tuvo esperanzas de cambio cuando vio entrar en vigor el pasado 14 de enero la reforma migratoria en Cuba. Una medida que por primera vez en décadas suprimió el permiso de salida de Cuba a los cubanos residentes en la isla. Sin embargo, para los cubanos que residen en el exterior, en este sentido, nada ha cambiado. Hace dos semanas el cónsul cubano me ratificó la negativa de entrada. Esta negativa llevó a Fernando a tomar una decisión crucial. Yo he viajado 700 kilómetros hasta la embajada de Cuba en Viena para protestar públicamente y exigir mi derecho de entrar a mi propio país. Sosteniendo esa pancarta que se ve detrás, frente a la embajada cubana, durante ocho horas diarias y a la vista de miles de personas. El cubano de 35 años está casado con una ciudadana austríaca con la que intentó radicarse en Cuba en 2005. Pero las autoridades cubanas le negaron el permiso de residencia en la isla y le dieron 24 horas para salir del país a la mujer en ese momento embarazada. Había sido prescrito un reposo absoluto en cama. Cuando mi esposa me llamó por teléfono de Austria y me contó que había perdido la barriga, me dirigí al Departamento de Atención a la Ciudadanía del Ministerio del Interior en Astuna, presenté una denuncia. Ahora, portando este cartel, exige desde hace una semana y durante ocho horas diarias, se respete uno de sus derechos elementales como ciudadano. Yo le exijo públicamente al presidente de Cuba, al señor Raúl Castro, que me devuelva mi derecho de entrar a mi país, mi derecho de ver a mi hija y el derecho de mi hija de ver a su padre. Y Fernando nos comunicó hoy que a lo largo de estos siete días, pues ha estado parado a unos 12 metros de distancia de la puerta de la Embajada Cubana en Viena. Tanto el cónsul como el embajador de Cuba lo han visto desde su oficina. Sin embargo, nos asegura, lo han ignorado totalmente y hasta ahora no ha encontrado una respuesta a su demanda. ¡Gracias!